Estamos de regreso en nuestro espacio consultando y hablando, dándote la bienvenida si acabas de sintonizar tranquilo, aún queda mucho contenido para todos ustedes y por supuesto puedan terminar esas mañanas de la manera más deliciosa, pero por supuesto con buenas informaciones y también con buenos invitados como el que tenemos a continuación. Ustedes saben que en los últimos tiempos viene dominando un género musical en nuestro país, por ende detrás de esos artistas, detrás de esas canciones hay DJs y productores que indiscutiblemente sin ellos, imagínense un tema solamente con la voz, no sería posible, por eso hoy está con nosotros DJ Kiko, bienvenida a Cocinando y Hablando. Gracias, gracias. ¿Qué es lo que es mi hermano? Como este joven saludando. Gracias por la invitación nuevamente en verdad. Mira, no te llevas este hombre, este hombre antiurbano, este va a tirar un par de fuetazos. No, 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 yo no estoy antiurbano jefe, yo lo que pasa es que siempre... Un hombre muy demandante. Yo siempre he dicho que para usted decirle a una mujer que quiere hacerle el amor no tiene que decirle vamos a él. Claro, si no a tu vas a ir. No, a tu vas. DJ Kiko, como mencioné, detrás de muchos éxitos musicales siempre hay un buen productor musical, hay un buen DJ, porque la gente cree que DJ es solo aquel que está en la discoteca mezclando. Vamos a aclarar eso. Claro, claro, el DJ es el que está en la discoteca, claro, animando, un animador DJ, pero el productor es el que está detrás de lo artista. Ok, pero ven acá, a ver si estoy mal, tú eres productor también, ¿no? Yo soy productor y soy DJ. Ah, bueno, porque tú eres completo, eso es lo que quiero decir, que tu mamá no está en la discoteca. Gracias a Dios. O sea, tú estás en el estudio produciendo y después tú lo ponías a una en la discoteca. Exacto, exacto. A ver, yo lo que quiero decir es que tú eres un muchacho completo, pero bueno. Hablamos de tus proyectos, de tus trabajos, ¿quiénes tú has trabajado? No, yo he trabajado con todo el mundo. También una pregunta, ¿qué te llevó solamente por esa línea? Déjame hacer esto. Bueno, yo lo que era, en verdad, yo era pelotero. ¿Qué? Llego a firmar y de todo. No me diga que te digan un de vos. No, no, al lado de la academia había un estudio, yo charlatanería, nada más paraba en el estudio. Una pregunta, ¿por qué todos los peloteros quieren ser artistas si no llegan? Porque eso es artistaje también. Tú agravaste. Él iba a llegar, pero él no salía del estudio, no iba a practicar. No, él no iba a practicar. ¿Te quedabas? No, yo me quille porque llevaban gente que no tenía el talento que yo tenía, coger las pelotas y correr y batear. Entonces lo llevaban primero y a mí me dejaban. ¿Qué posición tú jugabas? Soltate. Yo era Sior, Sior. Ok, entonces tú dices, no, ya estoy enojado, no, espérate, siento pasión por esto. ¿Empiezas haciendo qué? Dices, hay un estudio, pero ¿qué fue lo primero que tú te pusieron a hacer en el estudio? No, no, yo lo que iba a mirar era, yo después de que fue que le dije al compañero que me emprestara el programa, utilicé y comencé a fluir, gracias a Dios. El primer tema duro que le hiciste a la producción, ¿cuál fue? Fue el de Cali 8, Piribamba. Piribamba, pero ese regreso no es tan viejo, ¿qué tiempo tú tienes? Tiene como tres años. Sí, pero me refiero, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 22 años. Ay, que un bebé. Pero yo no soy tan viejo tampoco en la música, porque yo lo que tengo... Pero por eso mismo, que eres bien joven. Por eso te estoy diciendo que eres bien jovencito en la industria y aún así ya ha tenido oportunidades maravillosas como es la del actual tema del Alf y Rochi, esa combinación que mucha gente de si eso no va a pasar nunca, viene y pasa, ¿cómo te contactan a ti? ¿Cómo dicen, no, espérate, esto es DJ Kiko, ¿cómo lo tiene que hacer? El Alfa me llamó fue, me dio esa noticia, pero cuando yo llegué al estudio, quien me mandó a buscar en sí fue Rochi. Bueno, pero entonces tú estabas bien con los dos, porque los dos dijeron, él tiene que estar DJ Kiko. No, yo le he trabajado ayer al Alfa, yo le hubiera trabajado, a Rochera, que yo no le hubiera trabajado, pero gracias a Dios que me abrió esa puerta y estamos rompiendo ahora trabajando. Estamos número uno en YouTube, no bulto, con mi flaca Remy, lo pueden buscar, fue el canal de Rochera RD. Ok, mira, y no piensas tú, en algún momento, porque veo muchos productores que lo hacen, lanzarte como artista. No, en verdad no. Yo tengo el talento, en verdad, tengo la disciplina y tengo todo, pero que no me llame la atención, pero uno no puede ser Bad Bunny. ¿Cómo así Bad Bunny? Que lo quiero abarcar todo. No, no, no. Una estrella, maestro, no puede ser una estrella. Estamos hablando de producción. A ti te entregan la lírica y a esa lírica tú le montas la música. Exacto, el artista va allá al estudio, me enseña la letra, yo cojo el tono y comienzo a fluir. Depende del tono. Según el tono del artista, tú arrancas por ahí. O sea, que en cierta forma tuviste mucho compromiso con el tema del alfa y Rochi, porque... Son diferentes tonos. Exactamente, cada quien tiene su línea, aunque he visto que el alfa, por ejemplo, se acopla muy bien, o por lo menos él dice, no, espérate, a lo tuyo que yo tengo mi personalidad. No, claro, cada quien aportó, en verdad, nada más no fui yo solo. Ahí está Chael, está Leo Redé. O sea, que fue un... Yo formé parte del equipo, en verdad, y aportamos, dimos con la idea, sí. ¿Qué se está cocinando por ahí? ¿Qué trabajo vienen por ahí? ¿Con quién vas a seguir trabajando? ¿Eres exclusivo de alguien? Oye, nada más el hecho de tú haber estado con el alfa y Rochi y eso te abre mucho. Sí, eso es la bendición de Dios, ¿no? Seguimos trabajando, en verdad. Seguimos trabajando y aprendiendo. Gracias al duende que está siempre positivo y práctica. Como el COVID. Entonces, ¿qué viene para este 2023? ¿En qué vamos a seguir trabajando? Gracias a Dios, viene mucha música. Viene más éxito con el alfa, Dios me diante. Y pila de éxito con Rochi, que estamos trabajando con Cali 8 también. Viene mucho éxito, con mucho, porque son muchos, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. ¿Qué otro tema tú le mencionaste que le había trabajado otro tema al alfa antes de este? Sí, el tubo, el tubo se llama. ¿El tubo? Del árbol nuevo. Ah, qué dato, mamá, te tuba, tuba. Ok, ok, ok. Es el fuyo de los productos. No, pero mira que de verdad que para tener el poco tiempo, porque dentro de la industria eso es todo un bebé, se te han dado buenas oportunidades. Y yo creo que eso es de aprovecharlo y sobre todo de sentirte agradecido con Dios que no te guió por el béisbol porque quizá no te tocaba, no era lo tuyo. Bueno, sí era lo tuyo, pero ahí no estaba tu camino. Sin embargo, te abrió otras puertas que también te tienen muy bien, porque económicamente, ¿cómo está el bolsillo de DJ Kiko? Dime, duende. El bolsillo de DJ Kiko, ¿cómo está? Para uno desayunar. Está full de todo. ¿Cómo? Para uno desayunar, uno tiene, para uno desayunar, se come. ¿Para desayunar? Sí, para desayunar y comer. Y para sacar la novia a cenar. También, eso da. Es que eso hay que buscarlo. Eso da, porque que estamos trabajando, el joseo no se para. DJ Kiko, ¿cómo te podemos encontrar entonces en las redes sociales y todas las informaciones que quiera dar? Este es el momento. Bueno, me pueden buscar en Instagram, en YouTube, como arroba DJ Kiko, el de lo Arca. En Instagram está el número de contrataciones ahí. Y está el Instagram del manager mío también ahí, Francis Gras, lo pueden buscar. Mira lo importante que es, Benito. Pero, si usted hace una marca, por ejemplo, con nuestro café, Cora, si usted no dice el eslogan, la gente se puede quedar buscando. Él acaba de decir ahora, DJ Kiko, el de lo Arca. El de lo Arca. El de lo Arca. El de lo Arca, si yo soy de lo Arca. Sí, pero que DJ Kiko es de lo Arca, es el sello que tú le ponías a los temas. Y ahora tú lo dijiste, yo dije, ah, pero espérate. Y me llegaron como un regalo de tema a la mente. Exacto, uf, mucho. Por eso, por eso digo, cuando tú haces un sello, porque, ok, DJ Kiko le produjo, pero ahora sí como que me resonó el que ya lo he escuchado bastante en los créditos de las canciones. Exacto, exacto. No, eso es más la bendición de Dios, en verdad, por el entendimiento de hacer la cosa bien, el buen camino. Y la disciplina, en verdad, que lleva a uno al éxito. Y a la gente sabe, todos esos jóvenes que tienen el deseo de hacer una producción, de que alguien con la experiencia. Un nuevo talento ahí, tú le cobras muy caro. No, a los nuevos talentos yo prácticamente los ayudo, yo no cobro mucho dinero en los nuevos talentos. Estamos al 100. DJ, digo, ¿cómo te llamaría tú, negro, en el mundo? DJ, el negro. No, DJ, no, DJ no, como artista. Artista, el negro. DJ Kiko, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, mi amor, por la oportunidad, gracias a ustedes, nos aburre. Estamos al 100. Vámonos con nuestro artista, el principal estrella de este programa, el negro. Vamos a una pausa. Yo dije, el negro. ¿Y tú de dónde vas, negado? Que me cuide, que ando duro en la pista, yo quiero tener cuarto y dale al que necesita. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar para buscarme, la trafico. Que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos.